pues bienvenidos bienvenidos a otro episodio de aprendamos rifai estoy muy contento de grabar este quinto episodio es el final de la temporada y estoy muy contento por las personas que tenemos también como invitados antes que nada me presento rápidamente soy cotave justo le platicaba ahorita fuera de línea con marcus significa colaborar eaching to a better earth son como es mi nombre elegido son mis principios es un poquito de todo y al mundo está detrás de los detrás de los controles haciendo que todo salga bien y como debe de salir y tenemos hoy a jc jc de reforestamos bienvenido ahorita nos vas a platicar mucho más del proyecto y tenemos también a marcus que es un becario de ethereum de la fundación de ethereum también nos va a platicar un poquito más de todo esto yo les puedo hacer una rápida presentación de ellos jc director de innovación en reforestamos méxico y autoproclamado forestal lo pueden buscar así en youtube el forestal marcus a m estirán foundation fellow cofundador de lamina pop y de muchos otros proyectos que no me van a caber en la descripción habiendo dicho esto me gustaría que nos platicaran un poquito más de ustedes jc empezamos contigo platícanos un poquito cuál es tu historia cómo llegas a reforestamos cómo surge reforestamos y dónde están en este momento claro bueno yo estudié ingeniería forestal ingeniería forestal es una carrera que a lo mejor muchas personas no saben de qué se trata pero básicamente lo que hacemos es gestionar el bosque es decir desde plantar y conservarlo protegerlo manejarlo aprovecharlo o sea hacer tablitas de los árboles y muchas cosas más y hace varios años entré a reforestamos que tiene es una relación que tiene 20 años trabajando por los bosques de méxico y latinoamérica y entonces en ese sentido mi historia ha sido pasar de la parte técnica de solamente pensar en cómo plantar el arbolito a conectar en la parte de innovación a conectar con otros sectores en este caso con tecnología y con otras personas para resolver de una manera diferente los problemas que vivimos en el sector forestal eso es lo que hago actualmente súper pues es un placer estar aquí con ustedes como dijo cotave mi nombre es marcus hoy soy de guatemala bueno cuáles son cuáles han sido los momentos pilotales en mi vida creo que han habido varios cuando era niño tuvimos varias experiencias de violencia en el país que nos demostraron de una manera muy clara de la falta de sistemas y bienes públicos e infraestructura que había en este país hasta el punto donde nos tuvimos que ir de un día al otro literal escondidos detrás de un carro entonces eso para mí eso fue una experiencia que sucedió a los a los 10 años y fue bueno este sistema y esta idea y noción que tenía yo desde el orden y el bien público y todo que supuestamente existía simplemente ya no era así eso eso de una muy temprana me puso a mentalizar un poco todas las experiencias que había habido antes y después de ese evento pero esa es otra historia por completo entonces parte de eso igual ha sido como varios momentos en la vida donde uno va viendo bueno el cambio climático tuve la oportunidad de ir a groenlandia donde vi los glaciares más grandes del mundo derritiéndose frente a mis ojos eso fue una experiencia muy impactante igual y luego cómo es que el mundo de cripto cuando en un momento bien los eeuu si no podía trabajar entonces lo que temas de la visa lo que hice es que me puse a vender cosas en línea en twitter vendía un montón de camisas suéteres y tal en twitter y pasaba un montón de tiempo esto era como en el 2012 2013 y fue donde me topé bitcoin igual en esos en esos momentos no y justo ahí fue fue donde me llamó mucho la atención de nuevo otra vez por como que estas experiencias que tuve de joven donde que me marcaron mucho y me puse a pensar mucho como el rol del estado y tal entonces bueno eso y ese entonces llevo sí pues una década supongo de dentro no no siempre dentro del ecosistema pero definitivamente como quedando y saliendo y al hacer un fel en la fundación de sirvió únicamente por por mi interés y mi pasión por utilizar la tecnología de block chain y serium para poder innovar y crear mejores soluciones particular a apoyar proyectos como reforestamos entonces muy emocionado rápidamente antes de continuar tengo que hacer el pequeño comercial y agradecer a givet por estar patrocinando este podcast givet es una plataforma de crowdfunding en la cual cualquier persona puede subir un proyecto puede recaudar donaciones de cualquier lugar del mundo a cualquier lugar del mundo sin comisiones pero lo verdaderamente interesante y lo verdaderamente diferente es cuando estos proyectos verifican que su proyecto tiene un impacto social o ambiental porque entonces le pueden ofrecer a los donadores lo que no podrían en ningún otro lado que es los donadores son recompensados con tokens con nuestro gift token que es una criptomoneda con hasta el 80% de lo que están donando entonces el proyecto recibe el 100% de los fondos y además el donador recibe una recompensa de hasta el 80% de los fondos y entonces pues el donar y el dar se vuelve ya no se vuelve una relación de sacrificio sino en algunos casos incluso si el valor de la moneda de gif aumenta en el tiempo puedes incluso hacer una ganancia donando jc básicamente te quiero invitar a ser un entrevistador más entonces si tienes cualquier duda con confianza para hacer doble clic en cualquier tema que no quede claro porque justamente eres esa voz yo sé que además eres el director de innovación entonces no es cualquier cosa pero eres esa voz que quizás está menos familiarizado con el tema específico de blockchain entonces si te quedan dudas probablemente a la audiencia le quedan más por favor pregunta oye muchas gracias porque si escuché a marcus y yo dije que esto era tan interesante yo quisiera preguntarle un montón de cosas pero bueno qué bueno que me hagas la oportunidad marcus cuál es cuál es el problema que decides investigar más recientemente ahorita como como ethereum fellow y cómo planteas tu investigación el problema que vi yo y que existe mucho en latinoamérica es la falta de infraestructura financiera para comunidades marcas o sea hasta para llamar gente que ya tiene acceso a recursos y tal la infraestructura financiera en la región es bastante pues no es tan avanzada digamos verdad entonces tanto el tema de préstamos como pagos la banca pónganse en guatemala el 65 por ciento de la gente no tiene acceso al banco y yo soy muy creyente de la teoría leapfrog que para la gente que no esté tan familiarizada básicamente es que podemos darnos varios pasos tecnológicos entonces lo que hemos visto en el norte es que tenemos primero la banca lo que le dicen brick and mortar o sea muy física y luego viene las fintechs o sea las empresas de finanzas que utilizan la tecnología para proveer mejores servicios y por fin entra blockchain creo que en latinoamérica nos podemos saltar el paso de la blockchain y la pregunta es por qué porque entiendo que mucha mucha la gente que está aquí en en la audiencia quizás no entienda en totalidad los algunos beneficios pero a través de la blockchain podemos básicamente manejar data e información y valor de una manera descentralizada o sea no requerimos de un banco o una institución central para poder validar que ciertas cosas sean verdaderas por ejemplo el dinero que tienes en tu cuenta de banco ahora todos podemos colaborar y validar el hecho que cotave tiene 5 pesos jc tiene 4 y marcus tiene 2 y todos podemos coordinarnos para decir si todo eso es cierto verdad entonces en vez de tener un ente centralizado que quizás y lo hemos visto en la historia verdad donde vienen y dicen no jc estos cuatro que tenías ahora se los voy a dar a cotave y marcus igual los dos que tenías todo se lo va a quedar cotave no entonces la tecnología blockchain básicamente nos permite y sé que me imagino que ya lo han abordado bastante en este podcast crear mejores sistemas financieros donde no tengamos entes centralizados justamente eso era lo que quería entender yo es porque en guatemala todavía no hemos llegado a la adopción masiva esa era una pregunta y dos en particular con las finanzas descentralizadas que retos hay en términos de la adopción de esta tecnología y donde hay oportunidades yo soy muy creyente que en cualquier momento donde veamos un reto del otro del otro lado existe una oportunidad inmensa entonces realmente era entender qué infraestructura tecnológica que educación cultural nos hace falta para poder llegar a la adopción masiva para que podamos cerrar esa franja del 65 por ciento de la gente no bancarizada en guatemala que pudiera acceder a mejores servicios financieros en particular los préstamos aquí en guatemala hoy por hoy si alguien quiere acceder un préstamo y no tiene cuenta de banco no tiene crédito historial de crédito generalmente y me imagino que es así en méxico y en muchas otras partes de latinoamérica uno termina pagando una tasa de interés de más del 100 por ciento anual o sea yo he visto tasas de interés que son 5 por ciento diario entonces ni se acaba el mes y ya ya debes más de lo que prestaste realmente la pregunta es cómo podemos desintermediar a estos grupos extractivos y en vez de por ejemplo poner una tasa de interés de un 5 por ciento anual hay hay plataformas de las finanzas descentralizadas que te permiten sacar un préstamo al 0 por ciento anual entonces la pregunta es cómo podemos crear más acceso a esos servicios en la región oye marcos ahorita que decías y perdón cotave por adelantarme pero cuando mencionaste la infraestructura necesaria para el block chain es que yo no no imagino como cuál es esa infraestructura mínima que necesitamos para hacer block chain a que te referías con con eso es importante posicionar un poco también la historia de block chain brevemente y cómo es que sea como nos hemos relacionado y hoy por hoy con block chain verdad entonces empezó realmente con un grupo muy muy culto de tecnólogos y la idea era bueno vamos a desarrollar esta tecnología que si requiere mucho conocimiento tecnológico sea no cualquiera hace 10 años podía ponte encriptar mensajes hoy día es súper fácil mandar transacciones encriptadas pero aún así ha sido como toda una evolución pero siempre como su raíz era una de mucho avance tecnológico creo que el hecho que empezamos desde que el usuario en mente siempre era alguien con un conocimiento tecnológico muy avanzado esa esa ese pensamiento siempre se ha mantenido ahí y entonces hablando más a tu pregunta y la infraestructura son un montón de diferentes componentes no creo que tenemos necesariamente suficiente tiempo para hablar sobre todo hoy pero es todo un stack pongámosle así tanto el transmitir mensajes el validar los mensajes que se están mandando a través de esta red descentralizada como yo como usuario puedo igual mandar esas transacciones es otra parte del stack de la infraestructura de la block chain pero hay es que es una es una gran cantidad pero en general es quien manda y recibe mensajes y cómo validamos esos mensajes porque nos platicas un poquito más de reforestamos jay si y cuáles son las tu trabajo dentro de como director de innovación cuál donde ha sido como donde has visto las oportunidades de innovar claro a ver es que ese es un tema bastante complejo de entrarle para empezar quiero decir que en general el sector ambiental tiene mucho recelo a la tecnología que es decir la tecnología es asociada a contaminación la tecnología es asociada a quitar empleos la tecnología es asociada a deshumanizar entonces cuando llegas al sector ambiental y les hablas de cuestiones tecnológicas es como que no empatan y por eso es muy difícil implementar casos o proyectos donde se puede aplicar si los hay pero al fin son impulsados por uno dos o tres personas y no han terminado de apropiarse de la gente es decir yo lo puedo ver en los servicios de mensajería no o sea porque la gente usa whatsapp no usa telegram porque usa messenger y no usa otras opciones y entonces en cada región y en cada lugar la gente como veo esa resistencia o ese forma de adaptarse a las tecnologías y esto lo menciono por el tema que me decías de trazabilidad qué pasa ahí yo conozco tres cuatro esfuerzos en latinoamérica que han buscado trazar con tecnología el tema de la de la madera de cómo sale de la selva de cómo se transporte cómo llega todo eso qr esos satélites o quién sabe de qué manera es pero buscándole pero sólo una persona o dos que son esos nerds de la tecnología que les gusta pero la gente el comunero el legislatario el que tal el árbol el técnico no le interesa no le llama la atención no lo ve útil y es ahí cuando muchos proyectos se terminan por caer mucho del esfuerzo que estoy haciendo en reforestamos méxico es acercar esas visiones de tecnología a los jóvenes a las comunidades para que empecemos a dialogar o sea no llego diciendo oigan hagamos este proyecto llego diciendo oigan conozcamos las tecnologías vean cómo se pueden utilizar traten de entenderlas e incluso de repente he tenido la sensación de que el mundo tecnológico es para algunos que los que lo entienden los que saben los que se pueden clavar en eso y la gente que están plantando árboles y la gente que está defendiendo la naturaleza no entra en ese mundo y eso ha sido una barrera que afortunadamente ya empieza a ver jóvenes de este lado que empiezan a implementar cuestiones tecnológicas aunque sean muy sencillas pero hace falta una escala más grande que más simplemente este que más le perdamos el miedo no tienes idea de la cantidad de gente hoy en día todavía que no se compra una computadora porque tienen miedo de que la van a descomponer y es y es real porque la edad promedio de los geatarios en méxico ahorita de los que son poseedores de la tierra es de 60 años entonces ellos son los que toman las decisiones y aunque los jóvenes están ahí no pueden participar no pueden proponer o no saben cómo proponer las cosas por decir unos temas entonces a mí se me hace muy interesante pero ha sido un camino mucho de estar ahí conciliando con el tema de la trazabilidad ponte ahí es donde mucha gente le ve una oportunidad muy grande al mundo del blog chain porque cuando ustedes están trazando ponte quién estás dando los árboles la salud de los árboles cuánto carbono están sacando del aire y todo generalmente requiere mucha confianza en un solo grupo y en un solo ente verdad entonces creo que ahí es donde otra vez para la audiencia que quizás no no tenga esto muy claro yo sí creo que ahí es donde se ve un ejemplo muy claro donde podríamos decir bueno aquí podemos implementar un sistema de blog chain donde cotave jc marcus salmon todos podemos independientemente verificar la salud de este bosque y el trabajo que ha hecho reforestamos y la biodiversidad que existe en el bosque y tal sin tener que tener tanta confianza a un solo grupo que a veces por o sea la falta de alineamiento de valores e incentivos a veces existe nos corrompemos verdad y no tenemos como valores alineados que me parece como una oportunidad súper interesante claro marcus creo que lo que mencionas es muy cierto es es necesario este tema de trazabilidad la gente lo pide y no solamente para la madera ahora para el tema de carbono y para los bonos de carbono forestal que también están muy en boga también se está pidiendo esa trazabilidad esa confianza el tema es uno puede diseñar algo para el usuario final que diga aunque yo me meto a la computadora y checo y reviso que mi que la madera que compré realmente viene todo ese camino de amigable con la biodiversidad pero el que sube la información el que está atrás el que está alimentando el sistema muchas veces no sabe cómo hacerlo al final la intención es es útil es buena pero lo que pasa atrás el que está subiendo el que está reportando el que está monitoreando no cuenta con las herramientas por eso me llama la atención el tema de la infraestructura para poder hacerlo con la continuidad pasa mucho en las empresas del bosque que cambian cada tres años de gobierno por una estructura que tienen ahí entonces capacitas a alguien de la tecnología lo sabe usar súper bien llena los formatos lo sube las todo 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 y a los tres años entre otra persona nueva y otra vez se vuelve a caer entonces entre que lo que me ha faltado a mí es encontrar esas cosas amigables que pueda la gente subir o tomar y que después se puedan monitorear sabes incluso en que no dependa de que al rato pues no nos ha pasado muchas veces que queremos implementar un programa o algo y este y el desarrollador que lo contratamos temporalmente ya cuando nos cuando viene el problema ya no tenemos a quién recurrir no y es como otra vez volver a empezar y estamos yéndonos más de lamentablemente de historias poco exitosas que que desaniman muchísimo a la gente dos cosas que mencionan primero lo que dijo marcus o sea para mí la medición reportaje y verificación descentralizada se me hace que va a ser un golazo en give it también lo necesitamos porque nosotros verificamos a proyectos y hoy en día es algo que hacemos de una manera centralizada pero eventualmente nos gustaría hacerlo descentralizado entonces estamos manteniendo ojo creo que es otra de los grandes beneficios que tiene blogs en que como mucho de lo que se construye se construye con software abierto es muy fácil tomar lo que hacen otras personas o integrarse fácilmente no yo lo como lo diría creo que estamos estamos creando los los fundamentos o la estructura de un un edificio que va a ser muy impresionante y todavía faltan los acabados para que sea más fácil para el usuario final y si bueno yo y si estamos haciendo jc estamos haciendo todo lo posible pero todavía es hay ciertas barreras ciertas cosas que todavía son un poquito complicadas yo espero en un año dos años este todo sea mucho mucho más fácil oye contaba y ahora que lo mencionaste a mí me gustaría que más de construir un edificio y con acabados sea un ecosistema no que tenga o sea que tenga una visión más no tan de ciudad estructural sino más de relaciones y de colaboración bueno por decir la referencia tengo que encontrar una mejor metáfora estoy totalmente de acuerdo contigo quisiera saber un poquito más de los hallazgos que hiciste en esta investigación en esta investigación que hiciste preguntándole a tantas personas a tantos expertos tantos protocolos pero también tantos proyectos que son más como organizaciones de base grassroots organizations este cuáles fueron los principales hallazgos lo que te parece más valioso resaltar hay un mapa que publiqué que básicamente desde el acceso al internet que lo mencionó jc hasta la escalabilidad de las blockchains exploré todos los requisitos y las dependencias que se necesitaban para poder realmente entender dónde están como los puntos de fricción a los usuarios y honestamente o sea creo que después de haber pasado tanto tiempo metiéndome súper profundo a este mundo es como a veces nos hacemos nos complicamos demasiado la vida la verdad como es lo básico es el acceso al internet es esencial yo soy muy creyente que el acceso al internet es así como una potencia revolucionaria justo oía un podcast donde mencionaban que david bowie dijo así como que el internet es un alien apenas lo estamos entendiendo más con la inteligencia artificial eso es como que más cierto que nunca no entonces poder democratizar acceso a esta tecnología es súper importante y hay un montón de proyectos que están haciendo eso pero es como antes de empezar cualquier proyecto que utilice blog en empezar a ellas es sumamente importante luego igual desarrollar plataformas que sean enfocadas en el celular o sea en guatemala con más celulares que personas verdad entonces y igual en el el resto de latinoamérica verdad entonces el celular es una fuerza tan increíble también o sea yo ahorita póngase el youtube es gratis aquí en guatemala a mucha gente entonces yo voy caminando en la calle y veo una una mamá pidiendo limosna y a lavar están sus bebitos con un celular viendo un vídeo de youtube y eso sólo o sea es es increíble cuando uno se pone a pensar el poder y el potencial de la información y la conciencia que se puede transmitir a través de un celular y obviamente el valor también a través de de criptomonedas verdad pero enfocarnos en desarrollar plataformas que sean optimizadas para un celular móvil es crucial y además tienen cámara tienen micrófono tienen de todo no entonces eso es súper importante luego también hablando de la experiencia de usuario y la educación a veces nos ponemos nos hacemos bolas y decimos bueno alguien y justamente como jc me preguntó cuál es la infraestructura detrás de las blockchains y pues así un poco como bueno a nivel fundamental es como sólo tienes que entender que básicamente estás mandando información como estaría mandando un whatsapp verdad y ahí deberíamos de dejarlo para el 95% de la población o sea no debería ser como bueno esta blockchain y esta layer 2 y los validadores y así se van priorizando las transacciones en la mempool o sea eso no importa verdad y pero es para muchos ahorita que están escuchando de ser así como este de que está hablando pero realmente eso también o sea es y eso va a base de enfocarnos en los casos de uso obvios verdad y a qué me refiero con eso los pagos verdad si yo le quisiera mandar ahorita jc 10 quetzales o 10 dólares como voy a hacer eso con la infraestructura tradicional te tendría tendría que ir a un western union tendría que pagar para que tú recibas el dinero tú tendrías que ir caminando a un western union en méxico y tendrías que sacar el dinero pagas 8 dólares te mande 10 solo sacas dos verdad ahorita con bloques yo te puedo mandar en segundos 10 dólares con facilidad entonces enfocarnos en el tema de pagos igual el tema de las finanzas descentralizadas más complejas como los préstamos creo que es súper interesante e igual el tema de la identidad digital o sea ahorita mucha gente pónganse en la crisis migratoria que se vio en venezuela y sigue ocurriendo mucha gente se fue y de hecho ni siquiera bueno hablando de méxico y guatemala verdad tenemos una gran cantidad de gente la gente más brillante más emprendedora que está más como dispuesta a tomar riesgos se va de nuestros países o sea millones y millones de personas verdad y se van de nuestros países para querer emprender y pues tomarse un mega riesgo pero el problema es que se van sin historial de ley o sin identidad nacional muy pocas veces tienen como que el acceso a oportunidades allá a base de eso entonces poder crear también una nueva identidad digital y un nuevo sistema de coordinación a base de eso es otra oportunidad súper fuerte y también algo que yo personalmente tomo como que muy en serio es el tema de la privacidad ahorita uno de los beneficios de la blockchain es el hecho que todo es transparente o sea yo puedo ver cualquier cosa pero imagínense que yo le pago a JC en vez de dir los 10 dólares es su salario mensual en la blockchain ahorita todos nos podemos meter a ver tu salario mensual y no solo eso podemos ver toda tu información y tus acciones financieras en público también hay innovaciones que se están desarrollando dentro del mundo del blockchain que nos permite validar que ocurrieron ciertas transacciones sin necesariamente decir se mandó esta cantidad de dinero o a quien se le mandó verdad entonces la privacidad es otro fundamento súper importante del cual estoy súper emocionado por los movimientos tecnológicos que van a permitir que esto suceda a gran escala No sé si se podría pensar en una aplicación de blockchain y de biodiversidad naturaleza pero algo mucho más sencillo incluso que la trazabilidad sabes porque la trazabilidad si es algo complejo que implica muchas personas muchos pasos muchos eslabones y entonces como que quisimos empezar con algo que sí que sí se puede aplicar pero que a lo mejor es demasiado complejo porque pienso que ahorita durante la pandemia hubo dos casos que me llamaron la atención uno la gente se conectaba por whatsapp para resolver temas pero lo que era interesante es que la gente en este caso en Oaxaca no hablaban español perdón no sabían escribir español así lo hablaban pero no sabían escribir español entonces no había manera de comunicarse con ellos más que por audios de whatsapp y eso fue muy interesante porque se podía monitorear el proyecto y darle seguimiento pero todo eran audios y estas personas cómo identificaban a quién mandar el audio bueno pues porque veían la foto y sabían con la foto a quién tenían y con quién estaban hablando no es que leyeran el nombre o leyeran el número sino que estaban usando así la tecnología y otro caso que pasó es que durante la pandemia muchas reuniones con comunidades se tuvieron que hacer de manera virtual o sea en línea y eso es algo como que a veces cerraban carreteras a veces había deslaves a veces había inclemencias de algún tipo y no se podían realizar estas reuniones sin embargo ahora pues por la pandemia tampoco se podían hacer la gente se empezó a hacer en línea pero luego cuando había un deslave o cerraban la carretera todavía podían tener la reunión porque ya tenían esta cultura y entonces ahora uno puede llegar con esas comunidades y empezar a avanzar un pasito que yo lo que decían al principio de bueno podemos evitarnos algunos pasos yo dije ay eso me cuesta todavía a mí porque yo lo sigo viendo como pasito a pasitos me cuesta verlo como hasta arriba sabes pero me gustaría encontrar un uso para el blockchain muy sencillo que incluso más allá de la trazabilidad más sencillo que la gente diga ok lo usé y ahora lo puedo llevar a otra área de mi trabajo de mis actividades no sé si esto sí como sea me como ponte no sé exactamente cómo es que manejan ustedes verdad pero el tema de los pagos verdad en con reforestamos como ustedes manejan los pagos a estas áreas rurales por ejemplo exacto porque me imagino que mucha gente no tiene bancos no ajá entonces literal ustedes con una aplicación móvil podrían mandarle si en algún momento tienen que hacer un pago a una comunidad rural fácilmente lo podrían hacer con con cripto verdad entonces ese es como otro caso de uso que obviamente es de muy que deberíamos de explorar que deberíamos de explorar y checar porque o sea seguimos llevando nuestras listas de papel para que nos firmen y a veces llevarles el dinero literalmente y tal vez el riesgo que es llevar el pago de decenas de formales en la carretera este es algo que podríamos explorar total total y creo que es justamente como que ese es el tipo de cosas que que con un poco de tecnología innovación y educación o sea de repente cambias en vez de tener que ver tu papel y estar ahí en día a quien no le di verdad es como de repente inmediatamente le puedes mandar dinero verdad si hay algo que también me parece bien interesante en ese mismo caso es que si lo estás haciendo con toda una comunidad pues de repente también hay una parte en la que ellos pueden empezar como que a transaccionar unos con los otros con él de esa misma manera y sobre todo pues hemos visto también el tema ustedes deben estar mucho más familiarizado todavía que yo con eso pero yo lo he visto académicamente que muchas veces en esas comunidades pues el dinero papel no llega no y eso a veces detiene la velocidad del dinero en la comunidad la velocidad del dinero visto desde la perspectiva de intercambios unos con otros y por eso a veces hay medio truques en algunas comunidades porque o hay monedas locales no y sería súper interesante que con una aplicación relativamente sencilla en teléfonos relativamente sencillos pues también pudieran acelerar ese intercambio no esas transacciones que acciones marcus le sugieres a un agente de cambio para tomar después de escuchar este episodio no que que sientes que sea como lo más fácil y que puede generar un impacto para ellos relacionado al tema blockchain twitter es como el mundo de cripto igual hay servidores de discord que es una plataforma de mensajes grupos de telegramos hay podcast hay tanta información en el mundo de cripto que realmente es como que uno tiene que ser como muy crítico en donde va a invertir su tiempo entonces si te apasiona mucho el tema del arte estudia los nfts si te apasiona mucho el tema de del impacto social métete a ver el movimiento de rifai las finanzas regenerativas todo el trabajo que hace equipe que hace kit coin y varias otras organizaciones dentro del mundo de impacto si te apasionan las finanzas descentralizadas estudia los protocolos grandes igual hay un montón de vídeos que te como explican los fundamentos de del difai pero realmente es es desafortunadamente ahorita estamos en un punto donde es como tienes que absorber tanta información para entender cosas relativamente como que se complican demasiado entonces yo sí diría que es como un proceso de aprendizaje tenle paciencia si no entiendes ciertos conceptos pues dale ahí poco a poco igual pues aquí estamos la comunidad de give it yo igual y muchos otros que están súper dispuestos a siempre compartir conocimiento pero ese sería un poco el consejo que les daría jay si alguna otra cosa que quieras preguntar bueno comentar preguntar comentar es como obviamente espero que un cotave y marcus acepten la invitación a posteriores charlas con los jóvenes que estudian carreras forestales y del ambiente porque tal vez en esa primera y que tengan y que nos tengan paciencia uno porque a veces no entendemos muchas cosas y es como que hay que volver a preguntar y dos porque a lo mejor en la primera charla o segunda no sale todavía el proyecto pero necesitamos que vayan se sembrando que vayan sembrando esa semillita de la tecnología de que puede hacer grandes cosas de que se puede escalar el impacto yo veo a la tecnología como eso como una manera nosotros decimos que la tecnología incrementa el impacto de las soluciones basadas en naturaleza entonces los vemos como algo que va a generar más beneficios sociales económicos y ambientales entonces en ese sentido es como que sigan esas conversaciones que nos tengan paciencia y sobre todo también que ustedes se acerquen un poco más al bosque que nos acompañen en esos recorridos a esas empresas a esas comunidades rurales y entonces a lo mejor ya con su visión digan ah mira se puede hacer esto porque uno pues no tiene esos lentes que ustedes ya tienen y que acepten nuestras invitaciones a conocer estos proyectos estos lugares para empezar a idear claro que sí de mi parte será un placer este marcus platícanos la visión de cómo sería un mundo en 10 años si cripto verdaderamente puede servir a quienes más lo necesitan igual estudié gobernanza ambiental entonces me apasiona mucho como la intersección entre la política la filosofía y la economía todo dentro del ecosistema del medio ambiente y como lo veo es estos como el cambio climático y la decimación de la biodiversidad que tenemos en esta hermosa tierra que es única solo aquí las mariposas increíbles y los bichos hermosos y la flora y la fauna que existe solo aquí según hemos visto en este universo es fallo de coordinación y es fallo simplemente de no saber cómo manejar lo que es de valor para nosotros entonces realmente brevemente desde un punto muy relativamente abstracto y filosófico es como si la blockchain y los sistemas centralizados fueran exitosos creo que nos abrirían las puertas y las mentes y para poder crear mundos donde pueda florecer no solo todos los seres humanos pero también la tierra verdad y todo lo que existe dentro de esto entonces para mí eso es como que súper importante a veces doy ejemplos muy prácticos como me encantaría ver el presupuesto nacional de guatemala en la noche para que yo pueda trazar cada centavo que le estoy metiendo a este sistema y poder ver a bueno invirtieron en el 30 por ciento de mi dinero en los militares y el 10 por ciento en la educación bueno pues de hecho quisiera que invirtieran más en educación pónganse o más en salud pública etcétera entonces que las votaciones también puedan trazarse que puedan ser transparentes y aún así respetando la privacidad entonces tengo una visión como muy 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 a largo pero también me encanta enraizarlo aquí en en la región en guatemala en latinoamérica entonces eso es un poco como un par de ejemplos que me encantaría ver dentro de los próximos 10 años algo que no te haya preguntado o que no no hayamos comentado que te gustaría comentar gente que es muy interesante que me digas esto porque creo que estamos acostumbrados en un mundo de hablar y menos escuchar y la verdad es que yo agradezco mucho la oportunidad de escucharlos y más o sea yo me quedo más con preguntas para ustedes no sé como de oye me puedes ayudar con esto quiero saber esto quiero entender quiero conocer porque este es algo que creo que tenemos que practicar no sea como que si yo te podría decir hay muchas cosas que quiero decirte y que hemos logrado pero estas ganas de aprender de interactuar son las que más me motivan y tengo muchas ganas ya de verlos o presencial o en otra reunión o en otro espacio virtual y de que hagamos algo juntos eso es lo que lo que lo que me queda porque la pregunta que puedes hacer es como qué hacemos juntos y entonces vamos a empezar a trabajar en eso me encanta esa energía me encanta esa energía hay también para hacerte la misma pregunta que le hice a a marcos cómo se vería un mundo en el que reforestamos fuera masivamente exitoso en 10 años si yo creo que reforestamos méxico fuera masivamente exitoso ya no estaría o sea no estaríamos necesarios y entonces estaríamos creando otras cosas y haciendo y entonces veríamos unos bosques donde las personas están generando riqueza social ambiental y mucha economía y la gente se queda a vivir en sus bosques porque es la mejor opción y entonces no se ven en la necesidad de migrar a otros espacios porque en sus bosques tienen todo y ofrecen mucho valor a la sociedad eso es mi sueño mi visión en 10 años brevemente creo que una de las cosas que más me encanta de estar en este ecosistema de blockchain y cripto es que es gente apasionada por crear mejores sistemas y gente que creo que ha intentado de todo y lo que ha visto es que hay fallas y como ausencia de como oportunidades a nivel estructural y que realmente pensamos en cambiar las dinámicas del ser humano a un nivel muy fundamental entonces si eso te llama o te parece como algo que te resuena y es una misión en la que estás y si tú ves a tu alrededor y no logras ver así como que tu punto de intervención creo que la blockchain y en general o sea la innovación tecnológica podría ser una oportunidad muy fuerte para ti y relacionado a la pregunta que me habías hecho antes creo que las comunidades de ethereum mencionaste la comunidad de rifai méxico por ejemplo yo desde mi experiencia comunidades de ethereum locales yo sé que hay un ethereum méxico por ejemplo creo que podría ser un gran recurso para todos aquellos que están interesados e interesadas en conocer más de esta tecnología y definitivamente sería un acercamiento de mucho valor de aseguró todo el contenido está en español tienen cursos también de desarrollo cursos no técnicos verdad entonces ese sería otro punto y otra comunidad que definitivamente les recomendaría para que conecten con ellos totalmente de acuerdo completamente de acuerdo de hecho yo también yo hago mucho eco con eso que acabas de mencionar porque yo también estuve buscando por mucho tiempo como dónde entregar valor al ecosistema de impacto y me metí un poquito al tema de blockchain como en el 2017 luego me salí y pues ahora encuentro una casa aquí donde habemos estas personas que están viendo esta intersección entre la tecnología tecnologías exponenciales que pueden generar mucho impacto positivo y verdaderamente generar impacto positivo no no usarlo de otra manera este entonces bueno pues les agradezco mucho haber formado parte de este quinto episodio el cierre de la temporada muchas gracias muchísimas gracias a ti muchas gracias martín súper muchas gracias jc cotave un gustazo y gracias al monday detrás de la pantalla también amén amén